¡Hola a todos! Hoy vamos a crear el segundo nivel del juego Guardianscapes que ya iniciamos hace unas semanas. El nivel de hoy va a ser un poquito más complicado, ya veis que tenemos que deshacernos primero del dinosaurio y luego allanar el terreno para que nuestro personaje pueda cruzar al otro extremo de la pantalla y así superar el nivel. Así que si estáis listos, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! Este al recibir nivel superado, lo que voy a hacer es que cuando el fondo cambie a fondo 2, voy a mandar a Avery, bueno de momento a esta posición más o menos, luego ya veremos lo que hacemos. Esto ya lo configuramos para que estuviera escondido en su momento, pero yo os voy a recomendar que hagamos esto, ¿vale? Cuando el fondo cambia a fondo 2, cuando el fondo cambia a fondo 2, como veis aquí, en lugar de al recibir nivel superado. Vamos a utilizar mejor el bloque cuando el fondo cambia. De este modo, si le doy a cambiar a fondo 2, nos faltaría simplemente el borrar todo aquí. Lo podemos poner en este mismo, por ejemplo, es igual. Así que cambiamos de a fondo 2, vale, y esto quedaría limpio. Pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear el suelo. Para ello voy a coger un color verde oscuro, herramienta rectángulo, hacemos el suelo, y aquí le ponemos dos plataformas, y vamos a asegurarnos de que estas dos plataformas están a la misma altura. Para ello voy a utilizar la herramienta línea, voy a crear una línea. Con esto ya veo que no lo están, así que esta la voy a bajar. Y ahora la voy a subir un poco. Vale, ahí la tenemos. Esta ya la podemos eliminar. Y ahora aquí le vamos a poner un poco de lava, que básicamente va a ser roja, sin borde, un rectángulo aquí, ensanchamos por aquí, por aquí también, vale, y ya estaría. Por tanto, lo posiciono aquí, vamos a darle de nombre suelo2, refiriéndonos a la pantalla 2, y el código sería muy sencillo. Al hacer clic en bandera verde, esconder, cuando el fondo cambia, fondo 2, vamos a utilizar esto, mostrar. Y ya podemos hacer, si queréis, vamos a preparar otro fondo, aunque de momento va a estar blanco, fondo 3, vamos a ponerle al suelo que, cuando el fondo cambia, fondo 3, que se esconda nuevamente. Y así esto ya lo tenemos listo. Como veis, Avery no debería estar aquí, sino más arriba. Así que vamos a configurarlo. Cuando el fondo cambia, fondo 2, tiene que estar en esta posición. Menos 205, ya veis, menos 54. Vale, ya lo tenemos. Vamos a crear ahora los tres bloques, o las tres columnas, y para ello vamos a pintar. Con la herramienta rectángulo, con este formato, sin saturación, podemos crear fácilmente, un efecto de roca. Mejor la voy a crear primero así. La centro, la posiciono aquí. Y la voy a llamar columna 2A. 2 por ser el nivel 2, y A porque es la primera de las tres que voy a crear. El código de la columna va a ser el siguiente. Al hacer clic en bandera verde, esconder, cuando el fondo cambia a fondo 2, mostrar, cuando el fondo cambia a fondo 3, esconder, y esta columna la vamos a poder hacer desaparecer, haciendo clic sobre ella. Por ello, al hacer clic en este objeto, vamos a sumarle al efecto desvanecer 4 o 5, 5, venga, durante 20 veces. Como bien sabéis, 20 por 5 es 100, por eso, al hacer clic en este objeto, el efecto desvanecer va a ser máximo, no se va a ver, pero aún así hay que esconderlo. Si hacemos esto, debemos hacer que cuando el fondo cambia a fondo 2, quitemos los efectos gráficos, además de mostrarlo. Lo probamos, ahí está, y se ve. La podemos duplicar, a esta la voy a llamar la C, y la C va a estar al otro extremo, se ha escondido porque la tenía cliqueada, vamos a mostrarla y a quitarle los efectos gráficos, y la voy a duplicar una vez más, esta va a ser la B, y esta sí que la vamos a editar un poco. Vamos a girarla, si apretáis a Mayus, a Shift, no a bloqueo de mayúsculas, podéis girarla y dejarla en un ángulo exacto. Antes de moverla, lo que voy a hacer es esto, para que me permite moverla cómodamente, la podemos dejar ahí, ya recolocamos esto, para que funcione, y ya tenemos las tres columnas, que como veis, las tres se pueden hacer desaparecer, tocándolas. Vamos a darle a cambiar a fondo 2 nuevamente, para que aparezcan, y ahora vamos a crear aquí el bloque marrón, que va a caer cuando esta columna desaparezca. Nuevamente pintamos, esta vez vamos a elegir unas tonalidades marrones, lo vamos a colocar, bueno, lo vamos a colocar aquí, para ajustarlo, a este tamaño, al deseado, así, vale, voy a centrarlo, ahora lo coloco aquí nuevamente bien, y vamos al código, bueno, como hemos hecho antes, al hacer clic en bandera verde esconder, cuando el fondo cambia a fondo 2, mostrar, cuando el fondo cambia a fondo 3, esconder, vamos a mostrarlo, y además de mostrar, cuando el fondo cambia a fondo 2, lo que vamos a hacer es colocarlo, aquí encima. Vamos a ver primero, cuál es la posición en el eje, en el eje X, que es 6, por tanto aquí también debería ser 6, y vamos a darle, ir a, 6, y 144, me parece bien. y ahora debemos crear el efecto de gravedad en este bloque, el efecto de gravedad es algo que ya vimos en un vídeo anterior, que se llama salto y gravedad, que os dejo por aquí arriba, por si lo necesitáis revisar, porque yo aquí voy a estar trabajando algo más rápido, de lo que acostumbro, puesto que eso ya está explicado. en este objeto, al cual voy a llamar, bloque marrón 2, insisto, 2, porque es el fondo 2, en variables, voy a crear una variable, que sea, velocidad vertical, va a ser solo para este objeto, por tanto, la velocidad vertical del bloque marrón, va a ser lo que le haga caer, vamos a ponerle, dar a velocidad vertical, el valor 0, al principio, y después de mostrarse, vamos a repetir este programa, en este caso lo vamos a repetir, hasta que esté tocando, este color rojo, por lo tanto, hasta que tocando, con esta herramienta cogemos este rojo exactamente, hasta que tocando el color rojo, ¿qué va a repetir? pues va a repetir lo siguiente, si está tocando este bloque, es decir, si tocando, columna 2b, vamos a dar a velocidad vertical, el valor 0, si no, vamos a sumar a velocidad vertical, menos 1, para que baje, y, como ya sabéis, tenemos que sumarle a i, velocidad vertical, cuando caiga y esté tocando lo rojo, vamos a recolocarlo, y para recolocarlo, vamos a decirle que vaya, a esta posición, vamos a probarlo, para ver que no nos hemos dejado nada, voy a darle aquí a, cambiar a fondo, 2, vamos a hacer desaparecer esto, y ahí está, perfecto, bueno, esta parte ya la tenemos, podemos esconder esta variable, y ahora vamos a colocar aquí el dinosaurio, que ese va a tener algo más de programación, elegimos el objeto, dinosaur 4, hagámoslo un poco más pequeño, lo vamos a poner apuntando hacia la izquierda, por tanto esto va a ser, bueno, podemos escribir, menos 90, y como veis, para que no se dé la vuelta, izquierda, derecha, lógicamente el dinosaurio, también va a tener, que al hacer clic en bandera verde, se va a esconder, que se va a mostrar, al cambiar a fondo 2, y que se va a esconder, al cambiar a fondo 3, nuevamente, y este dinosaurio, va a tener dos programas, cuando cambia a fondo 2, por una parte, esa velocidad vertical, esa caída, y por otra parte, el movimiento, hacia la izquierda, vamos a configurar primero, la caída, que la vamos a hacer aquí a la derecha, y esto debería ser, de la siguiente forma, primeramente, vamos a crear, nuevamente una variable, con el mismo nombre, solo para este objeto, como veis, se llama, vv, pero en el dinosaurio 4, y este programa, se va a repetir, hasta que, esté tocando a Avry, en cuyo caso, el juego habría finalizado, o, hasta que esté tocando, el color rojo, la lava roja, en cuyo caso, vamos a, ponerla visible, y vamos a volver al dinosaurio, en cuyo caso, ya nos habríamos deshecho del dinosaurio, por tanto, esto se repite, si tocando, perdón, tocando a, Avry walking, o, tocando el color rojo, que es, este, que vamos a repetir, pues algo parecido a lo anterior, bueno, vamos a ponerle lo primero, como hemos hecho con el otro, dar a velocidad vertical valor 0, y, si está tocando, este color, o está tocando, el bloque marrón, la velocidad vertical va a ser, eh, bueno, vamos a darle a velocidad vertical, el valor 0, por tanto, otra condición, si está tocando, el bloque marrón, es decir, tiene un apoyo, o si está tocando, el suelo verde, para el verde, vamos a usar, el color, vamos a darle a velocidad vertical, el valor 0, si no, vamos a sumar a velocidad vertical, menos 1, y, como hemos hecho anteriormente, vamos a sumar, ahí, la velocidad vertical, y le podemos poner aquí debajo también, que, en el caso de que esté tocando el color rojo, que ya, el programa de arriba, se habrá detenido, vamos a crear un efecto en el que, en el que el dinosaurio desaparezca, por tanto, vamos a, sumar al efecto, desvanecer, 4, y también al efecto pixelar, ya vais a ver que luego, queda bastante bien, esto lo repetimos, 25 veces, 25 por 4 es 100, y después, pues lo podemos esconder, por tanto, si lo escondemos, debemos asegurarnos, de que aquí se muestre, que ya lo hemos puesto, y ahora, en este otro programa, vamos a hacer que ande, ¿cuánto tiempo va a estar andando? bueno, pues, se va a repetir, hasta que, lo mismo, uno de estos dos casos, o bien esté tocando, a nuestro personaje, o bien esté tocando, el color rojo, andar va a suponer, que se va a mover, 10 pasos, pero, si está tocando, esta columna, o está tocando, esta columna, esos 10 pasos, se van a retroceder, automáticamente, y eso se produce, de una manera tan rápida, que aquí no se percibe, que haga un movimiento, izquierda, derecha, sino que directamente, no avanza, menos 10, ¿en qué casos? pues en el caso, de que esté tocando, una de las dos columnas, o la columna A, o la columna C, además, va a cambiar de disfraz, para dar, un efecto de andar, y si os fijáis, tiene cuatro disfraces, como solamente vamos a usar, estos dos, este lo voy a borrar, y este también, y para que el cambio de disfraz, no sea tan rápido, pues, esperaremos, 0,1 segundos, si algunos preguntáis, cuál es el motivo, por el que he creado, dos bloques, o dos programas, que funcionan, de forma paralela, uno para la velocidad vertical, y otro para el avance, es porque, como aquí estoy metiendo, un bloque de espera, si ese bloque de espera, afecta a la velocidad vertical, la caída va a ser mucho más lenta, y perdería un poco, el realismo, o el poco realismo, que pueda tener este juego, claro, vamos a probar, a ver si no nos hemos dejado nada, en el dinosaurio, vamos a iniciar el programa, desde el principio, vale, como veis, el dinosaurio, no ha iniciado, su movimiento de andar, eso a veces puede suceder, porque, el dinosaurio, ha aparecido, antes de que nuestro personaje, le haya dado tiempo, a colocarse a la izquierda, obviamente nuestro ojo, no lo percibe, pero eso puede suceder, que pasa, que este programa, no se ha iniciado, porque, según hemos cambiado de fondo, ya estaba tocando, nuestro personaje, y lo mismo aquí, entonces, lo que vamos a hacer, es, darle una pequeña espera, de una décima de segundo, y lo mismo aquí, y con esto, ya debería funcionar, vamos a probarlo, y efectivamente, ya funciona, si eliminamos este bloque, puede avanzar, se cae, y desaparece, y ya veis, que nos ha faltado también, colocar al dinosaurio, en esta posición inicial, que eso no lo hemos hecho, así que lo vamos a hacer, aquí, el dinosaurio debe estar, en esta posición, al iniciar el programa, que es la 194, menos 137, esta exactamente, así que lo vamos a colocar, y ojo, quitamos esto, y ahora el dinosaurio, debería andar por encima, efectivamente, pero de aquí no debería pasar, vale, funciona, bueno, como veis, en el tema de la programación, generalmente, es muy habitual, que se nos olvide, algún pequeño detalle, entonces, pues como veis, tenéis que hacer, lo que estoy haciendo yo, probáis el programa, veis donde está el error, y luego vais a intentar, solucionar el error, bueno, voy a darle a cambiar, fondo a fondo 2, nuevamente, para partir de aquí, y ahora tenemos que configurar, a nuestro personaje principal, que va a ser una configuración, un poco similar, a la que hemos hecho, en el dinosaurio, vamos a tener, dos, de cuando el fondo cambia, uno va a ser, para la velocidad vertical, creamos la variable, solo para este objeto, y le vamos a poner, que lo repita, hasta que, y le vamos a poner, tres condiciones, hasta que esté tocando la lava, es decir, el color rojo, hasta que esté tocando, al dinosaurio, o hasta que, esté tocando, el borde, lo cual indicaría, que hemos ganado, que va a repetir, pues lo de siempre, que si está tocando, o bien este suelo, o bien este bloque, realmente esto es lo mismo, que hemos hecho en el dinosaurio, muy similar, vaya, si está tocando el suelo, o está tocando, el bloque marrón, vamos a darle, a velocidad vertical, la velocidad vertical, de nuestro personaje, el valor cero, y si no, le vamos a sumar, menos uno, y como siempre tenemos que hacer, vamos a, sumarle ahí, la velocidad vertical, nuevamente le vamos a hacer andar, para hacerle andar casi fijado, podemos coger esto, lo colocamos aquí, porque también va a estar andando, hasta que, esté tocando una de esas tres cosas, y andar va a ser, moverse diez pasos, pero, si está tocando una de estas dos columnas, no puede avanzar, por tanto, vamos a devolverlo aquí, que se nos ha escapado, aquí, mover menos diez pasos, y además, siguiente disfraz, y esperar, cero coma un segundos, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, una vez esto acabe, si está tocando el borde, vamos a cambiar, al siguiente fondo, creo que ya lo hemos creado anteriormente, sí, volvemos a Apri, pero si está tocando el dinosaurio, o tocando el color rojo, vamos a coger de aquí, ya veis que no puede avanzar, eso lo hemos hecho bien, si está tocando uno de estos dos, vamos a hacer lo mismo que hicimos por aquí arriba, esto de aquí, lo mismo que cuando tocábamos el ácido, así que vamos a llevarlo hacia aquí abajo, perfecto, y nada, vamos a esconder esta variable, y ya solo nos quedaría probarlo, insisto, es bastante probable, que hayamos cometido un pequeño error, y que tengamos que, reparar ese error, pero vamos, no tiene mayor problema, ¿vale? o sea, no os preocupéis, porque que salga todo a la primera, perfecto, es difícil, guardamos, y vamos a probar desde el principio, vamos a tener que hacer varias pruebas, una prueba en la cual, hagamos bien el nivel, y otras pruebas en las que lo hagamos mal, a ver si en todos los casos, funciona como debería, por ejemplo, voy a probar a hacer esto, eso funciona bien, vamos a ver que pasa, si se encuentra con el dinosaurio, también funciona bien, y vamos a ver que pasa, si lo hacemos bien, este es el efecto, del que os hablaba antes, pues fabuloso, solo nos quedaría ponerle, que cuando el fondo cambia a fondo 3, se coloque aquí, pero bueno, eso lo podemos hacer ya, en el próximo vídeo, así que nada, esto es todo, ya veis que cuesta lo suyo, pero merece la pena, porque nos está quedando un juego muy divertido, y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo, adiós, nos vemos en el próximo vídeo, no, entonces, nos vemos en el próximo vídeo, y no, nos vemos en el próximo vídeo, Gracias por ver el video.